Lo que no me pareció, cuando dijo no horario rotativo, puede ser lo que la empresa quiere decir, ¿verdad? Sí. El problema con estos trabajos, pero debes entender algo, que tienen un chingo de rotación. ¿Ya? Tiene que ver con... Por eso para mí no me es conveniente, güey, dejar ese jale por venir acá, güey, tú es loco. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!